Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Núñez, acá de San José, Costa Rica, socio de iMarketsLiveTrader. Y el día de hoy quiero hacer un video corto de un entrenamiento que hicimos la semana pasada de una de las estrategias más recientes que tenemos para el WebAnalyzer que tiene muchísimos buenos resultados y es la estrategia BRS, BRS de Kenny. Bien, personalmente tuve el privilegio hoy de estar hablando con él y han tomado la estrategia, bueno, la traducción en español para el canal oficial del WebAnalyzer, pero también quería hacer una que fuese un video corto, porque el video anterior fue un entrenamiento en las noches de trading que tenemos en la organización acá en Costa Rica y duró hora y media. Entonces quiero explicar la esencia de esta estrategia en unos cuantos minutos para que todos podamos aprender cómo funciona ella. Realmente yo estoy sorprendido con los resultados. La semana pasada la estuve utilizando y me dio muy, muy, muy buenos créditos. Así que quiero explicarla para que toda nuestra organización en Latinoamérica pueda aprovechar de esta gran estrategia y pues de un excelente producto como es el WebAnalyzer. Esta estrategia consta de cosas muy básicas. Utiliza únicamente tres indicadores. Pueden verlo acá, las bandas de Bollinger, que acá, ok, acá va a entrar una alerta. El mercado recién hace unos 15 minutos abrió acá, así que entró en el momento perfecto, pero el momento de que estamos ahorita, verdad, es como recién iniciando el mercado. Así que todavía a mí personalmente no me gusta operar. Ok, en las bandas de Bollinger nos vamos a Inputs y escogemos en el Length, ponemos 20, lo dejamos en Close y el Standard Deviation lo dejamos en 2. Ustedes pueden cambiar el estilo ahí un poquito como para que se vea diferente como yo lo tengo. El RSI, que es el segundo que tenemos acá, nos vamos igual a la parte de Formato, nos vamos a la parte de Inputs y el Length lo ponemos en 7. Ahí yo también le modifique un poquito. Ustedes lo pueden hacer en Style para que se vea así. El estocástico es de la misma manera. El estocástico lo vamos a la parte de Formato y tenemos 10, 3, 3. Así lo tenemos el estocástico y ustedes pueden modificar los colores también en la parte de Style. Ok, dicho sea esto, estos son los tres, son los parámetros de cada indicador. Indicador, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar muy sencillo, que lo mismo que hemos tenido en las demás estrategias, que es su esencia, ¿verdad? Pero acá más simplificado, no tenemos el MACD, no tenemos el CCI, estamos solo con estos tres indicadores. ¿Qué vamos a buscar? El rompimiento de las bandas de Bollinger, como en este caso, que acá un rompimiento de las bandas de Bollinger. En este preciso momento yo me voy aquí al RSI y encuentro que nos rompió nuestra línea del 30, o sea que estamos en una buena zona de comprar, que Kenny le llama esto, ¿por qué ponemos estas líneas? Para diferenciarlo, esto le llamamos la zona de los 5 pips y la zona morada le podemos llamar la zona de los 3 pips, porque cuando nuestros indicadores, el RSI o el estocástico está en sobrecompra o en sobreventa, podemos ir por 5 pips y cuando ya está dentro de, como en este caso acá, iríamos únicamente por 3 pips. Pero volviendo a la esencia, rompimiento de bandas de Bollinger, ya sea la inferior o la superior, vamos a buscar que nos rompa la línea del 30 y el estocástico, en este caso, que nos rompa la línea del 20. Hay algo muy importante también, no solamente vamos a buscar esto, vamos a entrar en el trade, una vez que los indicadores, ambas líneas y el RSI, la línea también, se vaya colocando en la dirección del trade que queremos tomar. Incluso Kenny, ahora, por la mañana, me envió un PDF, que acá lo tengo, como lo pueden ver. Este PDF es donde explica todo acerca de la estrategia. Como ya les dije, ya le vimos los settings de los 3 indicadores y él tiene aquí 8 puntos importantes. Lo número uno, vamos a revisar que no hayan noticias de alto impacto para los pares que estamos operando. Para esto, podemos revisarlo en Forex Factory, podemos revisarlo en Investing.com o alguna otra página donde usted quiera ver noticias macroeconómicas y así poder estar informados antes de tomar un trade para saber que no hayan noticias que puedan perjudicar la dirección del trade que queremos tomar. Número dos, es que no importa el tiempo o el periodo o el time frame en el que el Web Analyzer nos diga la alerta. Es decir, si viene en M30, no importa. Siempre vamos a ir solamente en M5. ¿Por qué M5? Porque esta estrategia está diseñada solamente para velas de 5 minutos. Entonces, si el trade viene en una hora, viene en 30 minutos, viene en 15 minutos, no importa. Siempre nos vamos a 5 minutos. Luego, esta estrategia funciona en cualquier sesión, ya sea que usted opere en la mañana, en la tarde, en la noche, sesión de Londres, sesión de Nueva York, sesión de Tokio, Australia, no importa. La sesión que usted opere, esta estrategia funciona en cualquier sesión. Luego, número cuatro, es de que, como les explicaba hace unos segundos atrás, en que el RSI, el estocástico, tiene que ir en la dirección del trade. Entonces, si vamos a comprar, la línea del estocástico ya tiene que ir hacia arriba y la línea del estocástico hacia arriba y la línea del RSI también hacia arriba. Número cinco, vamos a revisar si hay una tendencia en contra con más de cuatro o más candelas. O sea, de que, por ejemplo, si nos está mandando una compra, vamos a poner este ejemplo, véanlo acá, como lo tengo acá, y digamos que el trade nos está mandando una compra, pero vemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas en tendencia bajista. No vamos a tomar el trade, aunque nos diga que hay una compra. ¿Por qué? Porque vemos una tendencia muy, muy, muy definida todavía. Entonces, simplemente tendríamos que esperar a que el trade se forme en la posición correcta de lo que nosotros andamos buscando. Luego, número seis, vamos a buscar una, vamos a esperar una candela para que el RSI y el estocástico se pongan en la dirección del trade. O sea, basta con que una candela, digamos que en este caso, vamos a buscar, digamos, en este caso este trade, bueno, esto fue una candela muy grande, este, para nuestro gusto, bueno, acá tenemos una mejor. Digamos que en este trade, con esta vela, la primera vela, la candela, este, verde, alcista que tenemos, con que solo esta candela ya hubiese sido razón suficiente para que el RSI cambie de dirección hacia la alza y el estocástico también, ya eso, nosotros, es confirmación para entrar en el trade con solo una vela. Luego, siete, siempre vamos a entrar por ejecución por mercado. Aquí no utilizamos operaciones pendientes. Y lo número ocho es de que vamos a ir por cinco pips de take profit y por veinte pips de stop loss cuando estamos en la zona de los cinco pips. ¿Cuál es la zona de los cinco pips? Sobre ochenta, sobre este, en este caso, perdón, en este caso sería sobre treinta y sobre setenta, o bajo treinta y sobre setenta. Y en el estocástico sería sobre ochenta y bajo veinte. Esas son nuestras zonas de los cinco pips. Pero cuando el trade, como en este caso, que entró y hizo un retroceso, pero no se salió de la zona, esta es la zona de los tres pips. Kenny dice en su estrategia que aún así, aunque ya estén dentro, podemos tomar el trade, pero ya no por cinco pips, sino por tres pips. Así que es muy sencilla la estrategia. Esta es su esencia más básica. Por ejemplo, vamos a dibujar acá uno para que ustedes vean. Este, un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Por ejemplo, acá tenemos uno, como pueden ver. Vean, número uno, nuestra regla. Estamos en cinco minutos, rompió la banda de Bollinger. Luego nos vamos y revisamos el RSI y vemos que el RSI efectivamente también está bajo nuestro nivel de treinta, que es importante para nosotros. Y cuando nos vamos a ver también el estocástico, el estocástico también está cumpliendo lo mismo. Cuando nuestro trade se posiciona ya en la dirección, ¿cuál sería la dirección en este caso? Digamos que el Web Analyzer nos mandó una compra en esta zona. Estaremos buscando nosotros, este, pues, esperando que nuestra línea del RSI y nuestras dos líneas del estocástico vayan hacia la alza. Con una sola vela lo esperamos. Podemos poner nuestra posición que vamos largos, ¿verdad? Que vamos a comprar y digamos que esperamos una única vela. Y en esa vela ya se nos había dado la entrada. Y acá en este momento nosotros lo que calculamos es ir por únicamente cinco pips. Ustedes pueden estar haciendo Twin Trading. Ustedes pueden entrar como en algunas estrategias. Pueden utilizar, ingresar tres, cinco trades al mismo tiempo. Todo va a depender de su gestión de riesgo. Yo personalmente estoy tomando tres trades por cada uno, así maximizo. Y aquí evidentemente hubiese sido un trade sumamente positivo con muy, 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 muy poco retroceso. Que en 15 minutos hubiésemos tomado cinco pips. Y si usted hubiera hecho tres trades, hubiera hecho 15 pips en prácticamente 15 minutos con un excelente trade con las confirmaciones. Recuerde que solo estamos viendo esto. Lo repito una vez más para que nadie lo olvide. Revisar siempre las noticias. Número uno. Número dos. Vamos a siempre tomar el trade en cinco minutos. Aunque la alerta haya sido en 15, en 30, en una hora. Siempre bajamos a cinco minutos. Recuerde que funciona en cualquier sesión. Número cuatro. Siempre revisar que el RSI y el estocástico ya vayan en la dirección del trade. Número cinco. Vamos a revisar que no haya una tendencia muy marcada que nos pueda afectar el trade. Número cinco. En este caso, bueno, perdón, seis. Vamos a revisar una candela. Esperar una candela para que el RSI y el estocástico se coloquen en la dirección del trade que queremos tomar. Número siete. Ejecución por mercado. Y número ocho. Siempre cinco pips y 20 de stop loss cuando estamos en la zona de los cinco pips. Y si estamos en la zona de los tres pips, que recuerden que es la zona morada, vamos a ir por tres pips, como lo dicen. Ok, eso es toda la estrategia PRS. Hice un video corto para que tengan la esencia y pues a practicar.